¡Diálogo! ¡Diálogo urgente! Gracias de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente y aquí vamos a sostener un diálogo muy urgente con temas necesarios. Tulio Jiménez, diputado, Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días. Buenos días, bella dama. ¿Cómo está todo? Muy bien. Muy bien. Con tantos temas ardiendo. Código penal. Sí. Congreso PLD. Con unas ratas ahí dentro. Reforma fiscal. Reforma constitucional. No va a ser levantado temprano para ponernos a la tarea. Hay un código penal que ojalá este congreso que ya culmina la legislatura el 25 de este mes pudiese sacar, pero hemos visto que la agenda del PRM es una agenda que ellos la utilizan a su manera. Para distraer. Para distraer. Para distraer y de la forma que ellos entiendan que le pueden embullar al país para entonces ellos cometer o tratar de opacar los problemas del país. ¿Lo del código es eso? Sí, porque fíjate, por ejemplo, estamos hablando de un código que no trae las tres causales, que es una de su agenda o que está plasmado en el plan de gobierno de Luis Abinader. Esa fueron esa gente que salieron a hacer a la calle, a lanzarse y a hacer marcha para que nosotros en el 2016-15 pudiéramos tomar las tres causales. En el 2017-18-19 ellos no dejaron el congreso tranquilo pidiendo que las tres causales estuviesen dentro del código penal. Sin embargo, el hoy presidente se paró frente al congreso diciendo que si no había tres causales dentro del código, él llamaba a una revolución casi mente y hoy vemos como ellos con una buena mayoría hoy llevan un código sacándola a tres causales y nosotros viendo que después de tantos meses echándose la gallina en el código, donde tenemos hoy un pollo con un alto costo, donde no hay energía en el país, donde tenemos la canasta familiar con bastantes dificultades. Entonces yo creo que sí, que este país necesita y amerita un código, pero un código que en verdad pueda salir ya del Senado y del Congreso, un código que vaya a fortalecer esas leyes que están tipificadas allí, para que entonces los jueces, los verdaderos actores puedan actuar con esa ley. Sin embargo, no hay... ¿Usted no está de acuerdo con que el código se apruebe ahora antes de concluir la legislatura, que es la idea del PRM? No, yo estoy de acuerdo, pero que podamos llevar... Ah, pero es que eso va a dilatar, ¿a cómo estamos hoy? Bueno, si lo quisiéramos, hoy estamos a 15, a 16, si lo quisiéramos, lo hiciéramos, porque el código ya es conocido, es como un hijo que uno tiene, ya se hizo mayor de edad ahí, tiene 20 años entre el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Y qué hacemos con las tres causales que están excluidas de ese código? Ese es el problema. Entonces, hay que escuchar al presidente de la República hablar de una modificación a la Constitución, con una desesperación como si fuese que mañana hubieran elecciones. Creo que va a llegar antes de él culminar estos cuatro años la reforma a la Constitución. Entonces, nosotros entendemos que debió llevar las tres causales, porque es que no podemos seguir engañando al país. Los políticos tenemos que... Si en verdad queremos que la gente nos siga respetando y que nos siga viendo como solución para el país, debemos ser un poquito más coherentes con lo que decimos en campaña, con lo que ocasionamos y hacer la cosa que él... ¿Usted está de acuerdo con que se haya reintegrado a Eugenio Sedeño a la Comisión? Sí, porque esos son los debates que hacen falta. ¿Y la posición de Eugenio Sedeño? No, llevarla al pleno. Expuesta. Llevarla al pleno a la Comisión y si la Comisión entiende que no tiene progresivo, que no es progresiva, entonces se pierde y si perdió ahí ya lo que va a hacer es que va a tener que aceptarlo y hacer sus alegatos en el hemiciclo o en otro lado, pero ya perdió. Mire, tanto la fuerza del pueblo como el PLD, en varias ocasiones, dirigentes de ambos partidos, que son la oposición, han dicho que el presidente está hablando de reforma constitucional, pero que sin embargo está desatendiendo situaciones importantes como usted mencionó ahorita el asunto del pollo, el asunto de los alimentos, el asunto de los apagones, de la delincuencia y un largo etcétera. ¿Usted entiende que ahora el código fue un instrumento para tratar de distraer la opinión pública a la gente en torno a la situación que se está viviendo en estos momentos? Claro que sí, porque si no hubiese sido para eso, lo hubiésemos tomado en mayo, en abril y hubiésemos conocido el código que el país espera, porque no es que estamos hablando de una ley cualquiera, es una ley que lleva 72 tipificaciones nuevas, es una ley que te está modificando 200 y pico de artículos para poder fortalecer todo este tipo de cosas que está pasando hoy en día. ¿Pero el que introdujo el Senado ahora o el que ya? Ese código lo está introduciendo desde el difunto diputado fulano, hasta hoy el que lo está introduciendo. Eso no es un código nuevo, eso es un copy pay, ya premió, dámelo y lo están sometiendo ahí. Por eso te digo que no había que durar tanto tiempo, ni tampoco a veces dicen que no lo leyeron. Sí, es un código que ya lo conocemos. Todos los legisladores que hacemos vida, los que hacemos vida, conocemos. Hay unos que no hacen nada ahí dentro. Los conocemos. Le pregunté, hay unos compañeros suyos de mi ciclo que no hacen vida en el Congreso. El pueblo lo reconoce a veces y a veces no vota por ellos. Por ejemplo, porque te voy a decir una cosa a ustedes, al que le den la oportunidad y no la aprovechen, entonces es un privilegio estar en el Congreso y trabajar con las leyes y conocer las leyes y para qué son. Que es una de las cosas que he criticado siempre, de hecho, no hagamos más leyes hasta que la sociedad no esté consciente de las leyes que estamos haciendo. Que la gente respete las leyes. Mire, la reforma constitucional que dice el presidente Abinader, que está promoviendo, el presidente está en reforma, está promoviendo una reforma que él dice que trae un candado para él, que él no le va a permitir repostularse una vez más. ¿Es necesario eso? Porque Danilo está vedado en la Constitución. Este es como ha sido un... como... Luis quiere que lo puedan recordar con una modificación a la Constitución. Porque si nos ponemos a ver, la Constitución tiene su candado. Con la doble tercera parte, tú puedes modificar la Constitución. Y es un asunto que se ha hecho de... con el respeto. En el 2010, nosotros los asambleístas de ese momento pudimos hacer una Constitución que quedó como el traje a la medida a la República Dominicana. Después de ahí pudimos lograr hacer otra... no modificación, sino parche de hacer el 124 y decirle, ¿me entiendes? Pero yo creo que la Constitución de nuestra República Dominicana todavía soporta 15, 30... Y entonces, ¿a qué usted le atribuye, en consecuencia, el interés que tiene de modificar? ¿O es simple y sencillamente él que da la historia que modificó la Constitución o hay algún interés ulterior? Se está dando el caso de que todos los presidentes que están pasando... que pasan por la República Dominicana como presidente, valga la redundancia, quieren dejar una modificación para eso. Porque, vamos a repetirte, yo soy de los que digo que hay que ver si en verdad la Constitución permite una justicia independiente. Yo quiero un procurador fiscal que no sea nombrado por el gobierno, yo quiero un procurador fiscal que tenga otro alcance, de que quizá doña Miriam lo pueda estar haciendo bien porque tiene quizá su... Cabeza independiente. Su fuerte y su independencia. Y lo puede hacer cualquier político. Por ejemplo, yo digo que usted no tiene que ser independiente para hacer la cosa bien. Usted cuando llega al puesto lo que tiene que dejar es el legado que ustedes lo pusieron ahí para eso. Pero, yo no le veo ahora mismo, pero sí conozco la intención del presidente porque el presidente lo que quiere es mantener el país ocupado, que el país esté pensando en las cosas que él no ha podido resolver, que no deje de pensar en las cosas que él no ha podido resolver. Porque es que este país ahora mismo, en este momento, nosotros estamos viviendo un problema grave. Inseguridad. Óyeme. La canasta familiar que está por encima de todos los países porque dicen, ah no, que en Estados Unidos, que en Nueva York. Bueno, aguántate, en Nueva York se compra con dólares y tu salario está al alcance de la canasta familiar. Pero aquí la salud ha empeorado. Aquí hay mucha gente con los medicamentos de alto costo que no lo está consiguiendo como lo conseguía en los otros momentos. Entonces, creo que es un asunto de, ojalá, ahora que tienen la mayoría aplastante, porque van a tener 147 diputados. Dice el presidente que no se va a abusar de eso, que el hecho de que tengan mayoría absoluta no va a aplastar. El dicho al hecho es mucho estrecho. Hay que esperar. Y lo que hemos visto no es que es un gobierno prudente. Porque si hubiera sido prudente, no te embarga la República Dominicana con más de 35 mil millones de dólares prestados. Óyeme, yo creo que para tú decir mi transparencia, yo creo que es mejor que te dejen que te digan que tú eres transparente. Porque, por ejemplo, el presidente dice, no voy a abusar. Pero, Dios mío, compró unas elecciones. ¿Cómo así que las compró? Sí. Ganó con 57, cerca de un 50%. Todos sabemos que eso fue un asunto, ¿me entiendes?, de represión económica. Mire, ¿qué considera usted que debe ser el cambio? El cambio el presidente promovió del 20 para el 24. Ahora se promueve la profundización del cambio a partir del 16 de agosto. Cuando los pueblos lo sientan, cuando esos hijos de Machepa se sientan que cambiaron, cuando esos hijos de Machepa tengan mejores escuelas, mejores profesores, porque el PLD se encargó de hacer las aulas. Ahora hay que preparar a los profesores, cuando esos hijos de Machepa puedan tener su tres desayuno, almuerzo, cena y tener un hogar. Pero, de acuerdo al presidente, todo eso ha mejorado. La salud, la educación, la delincuencia disminuida. Usted sabe que el presidente se mudó. El presidente vivía en un barrio, ahora vive en otro, un sector. Ahora vive en un barrio. Vivía en un barrio, ahora vive en un sector, por ejemplo, donde para tú pasar por ahí, tienes que dar dos vueltas y salirte de la calle donde él vive. Esa es la primera vez en mi vida que yo lo he visto. Leónel vivía ahí detrás de la 27 y todo el mundo pasaba normal. Danilo vivía en la Bolívar, en la Salazota y todo el mundo pasaba normal. Pero la calle de que el presidente no se mudó, él tiene un cerco y por ahí nadie puede pasar. Ese es el cambio. No por seguridad eso. Pero es que no tiene que... Pero escúchame. Si tú lo que estás diciendo... Pero mire, hubo un individuo que lo estaba amenazando. Que... Mire, vámonos para su partido, que Calimán me está haciendo una seña, ya que yo no quiero ni mirar. En su partido hay un congreso. El décimo congreso. Se está trabajando para la renovación del partido. Doctor Reinaldo Párez. En gloria esté Reinaldo Párez Pérez. Hay un presidente y un secretario general que han dicho que no van, que van a dejar espacio para la renovación del partido. Hay un grupo de compañeros suyos encabezados por Carlos Amarante Barret de Moca. Digo de Moca porque dice que todo el que participó en esa rueda de prensa, él lo trajo de Moca. Que está de acuerdo y le reiteró al país que el presidente Danilo Medina no va a permanecer en la presidencia del partido. ¿Cuáles son sus candidatos a la secretaría general y a la presidencia del partido? No, a la presidencia, el PLD por completo, aunque Danilo en su momento se ha referido que no quiere continuar. Nosotros creemos que es lo que el PLD, esa membresía del Comité Central y la mayoría del Comité Político entiende que le estamos pidiendo a Danilo que sopese, quedarse por cuatro años. Porque un activo de la calidad de Danilo Medina Sánchez nosotros no podemos desperdiciarlo, no dejemos a lo ir. Porque es quien nos va a dar el regreso. ¿Pero entonces eso no es un partido? Porque si nada más es un solo hombre, hay un organismo. Eso no es un partido organizado. ¿Para qué ese partido este acuerdo no depende de Danilo Medina? Lo que pasa es que todos jugamos un papel. Y el papel de él, en este momento, después de ser dos veces presidente de la República, tiene que ser dirigir el PLD. Porque lo hizo bien y lo ha hecho bien. Por ejemplo, yo no soy de los que digo. Yo digo, cada vez que yo escucho a alguien criticando a un mismo Comité Político, pero ganamos 20 años con ese Comité Político. ¿Y Secretario General? Sí, pero ya ahora se están equivocando. Llega un momento en que tu estilo ya no te desfasa, tan desfasado. Son ciclos que se cierran. Bueno, tienen que venir cosas nuevas y por eso vamos a poner un secretario joven que pueda... ¿A quién? Creo que reúne todas las condiciones Johnny Pujol para ser el secretario general del PLD. Un muchacho joven, ecuánime, con mucha sapiencia, con mucho conocimiento. Charlie Mariotti no es joven, pero ¿no fue ecuánime y no aplicó la sapiencia en la Secretaría General? Él hizo su papel, jugó su papel, el papel que necesitaba el PLD en ese momento. Ahora estamos en otro momento. Hay que actuar con otro estilo para poder entonces llegar a esa sociedad que espera que nosotros podamos tener un partido adecuado a lo que ese pueblo amerite y necesita. Pero usted dijo del PLD completo con el tema de Danilo Medina en la presidencia. Y Carlos Amarante Baret y José del Castillo Sabiñón y Domingo Contreras y otros que le acompañaron a esa actividad. ¿No son el PLD? Gabriel Castro. Sí, son PLD. Gabriel Castro. Son PLDistas y seguirán en el PLD. Lo que pasa es que ellos tienen una convicción que no es la mía y yo respeto esa convicción. Pero usted dijo el PLD completo y ellos no son del PLD. Sí, pero ellos están, ellos saben que Danilo tiene que continuar. Lo que pasa es que ellos quieren que Danilo, su palabra, quizá la pueda honrar diciendo que no. Pero si Danilo dejase de ser presidente de la República, de ser presidente del partido, nosotros tuvieramos un vacío. Porque es que no todo el mundo llena ese espacio. Don Juan fue el presidente del partido, lo fue Peña Gómez, lo fue Balaguer. Entonces, ¿por qué nosotros quitarle ese don, ese placer al pueblo de que Danilo siga dirigiendo los destinos del Partido Nacional? 20 segundos, me estás regalando Calimán. Él me dijo 30, pero yo voy a ser bueno y le voy a regalar 10, le voy a devolver 10. Gracias. El tema de las ratas traidoras. Se está trabajando para sacar... Son jocosidades. Jocosidad. El momento para poner... Él no lo dijo riendo. Para poner un poquito de alegría. Él no lo dijo contento. A la asamblea. Él no lo dijo contento. Danilo no es capaz de ofender a nadie, porque Danilo es una persona muy humilde, muy amigable, afable. Danilo no tiene ese... Uno a veces dice cosas... Pero hay ratas traidoras ahí dentro. No, mira, en el PDD no hay rata, ni va a haber rata. O sea, lo que pueden haber hombres con muy corto sentido de lo que se llama la lealtad y el... No son traidores eso. Gracias, Tulio. Y ver las cosas. Lo que ha arreglado, pero no puede. Y ver las cosas. Por ejemplo, es que nadie tiene que estar obligado a ningún lado. El que no se siente bien tiene que irse y el que se siente bien se queda. Dice que se va a un grupo. Dice que están esperando que se acomoden los dos congresos. Se irán algunos y vienen otros. Ah, pues se van algunos. Gracias a Tulio Jiménez, diputado Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes también las gracias. Mañana el compromiso de siempre de este diálogo urgente en Televisión. Feliz resto del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!